Sexo explícito, avista y paciencia de grandes y chicos. Cientos de miles de portadas pornográficas tapizan las paredes del centro comercial El Hueco en el cercado de Lima, a sólo una cuadra de un colegio. Lo que llama la atención no es la novedad, sino la reincidencia. Los encargados de vender estos DVDs, en los que se muestran pieles sudorosas y cada resquicio del cuerpo humano, sin pudor alguno, no superan los veintitantos años, pero imponen sus condiciones. Paradójicamente, en este agujero está prohibida la entrada para los sapos. Pero todos los clientes evalúan las opciones colgadas desde el techo hasta el suelo y en catálogos antes de hacer su compra. Incluso ofrecen una opción de negocio. Primero vea usted la película y después la vende. ¿Cuántos minutos vemos? Dos horas y media, esto la pereza. ¿De película o qué? Esto hay una sola colección, pero la de bonita y la de bonita. Las nacionales están en cartelera y al alcance de todos, pero las extranjeras tienen su propio precio, cinco nuevos soles. Aquí hay ofertas para las mentes más retorcidas. Nosotros obtuvimos tres ejemplares sin el menor reparo. Así de fácil es conseguir pornografía en este lugar. Tenemos colegialas, castings privados y la colección de Big Babies. Todo esto se puede conseguir y a un precio ínfimo. Cuatro películas por diez soles sin opción a reclamos. Esa es la ley. Así se comercia con la impudicia y la indecencia en este hueco que más parece la puerta al infierno. Muy bien, y el presidente Alan García ha dicho que no quiere que lo resguarde.